Así es amigos, este año la nueva cámara de GoPro no viene sola. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de la sección GoPro en donde tenemos una información de una noticia fresca y relevante. Y parece ser que una vez más se ha filtrado lo que sería la nueva GoPro, la Hero 13 Black. Lo digo así porque al igual que la Eleven, ese número también tiene una rima muy inapropiada, así que ustedes ya lo saben. Las imágenes que van a ver a continuación corresponden a un medio llamado Tech Stories India, en donde se ha tuvido la suerte de capturar el pantallazo de una publicación errónea que se hizo mediante Amazon. Partimos primero con la insignia, con la Hero 13 Black. Como podrán ver, el diseño exterior va a ser exactamente igual que la Hero 9, 10, 11 y Hero 12. Solo con unas pequeñas diferencias. La primera es que si nos fijamos apenas en la parte frontal de la cámara, se puede ver una pequeña rejilla que aparece abajo del lente. ¿Eso nos puede imaginar de que ahora van a tener un nuevo disipador de aire para evitar el sobrecalentamiento de la cámara? Eso no lo sabemos todavía. Pero eso sí, lo que más me llama la atención es que en las cuatro imágenes que verán a continuación, todas están relacionadas con un nuevo accesorio de lente extraíble para esta nueva GoPro. Y ese accesorio se trata de un nuevo módulo de lente que se llama Macro Lens Mode. Ese nuevo módulo de lentes le va a permitir a la cámara GoPro grabar objetos de manera cercana. También no solamente se ha filtrado esa cámara, sino que también una X cantidad de accesorios. Pero la parte que más me llamó la atención es la siguiente parte de la montura. Como sabemos, las patitas plegables ya todos lo sabemos. Pero aparte tendrán una nueva montura que se llama Magnetic Latch Mount. Eso quiere decir que estamos hablando de una montura magnética en la GoPro Hero 13. Eso ya es completamente de locos. Así que todo eso lo vamos a tener que analizar muy pronto porque, como ya se ha filtrado la cámara, no se han filtrado las primeras especificaciones. Pero lo que sí está claro es que ya tenemos las primeras imágenes de cómo se vería la nueva GoPro Hero 13. Ahora pasamos directamente al segundo integrante de las cámaras GoPro. Se llama GoPro Hero. Así, tal cual. Y las imágenes que ustedes ven ahí, así es como se ve a simple vista la nueva GoPro Hero. Con la que no tiene la pantalla frontal, pero sí tiene la pantalla trasera y de manera táctil a todo color. Y me imagino que al ser una cámara que me imagino que va a ser más pequeña, la batería tal vez no va a ser extraíble como lo sucedió con la Eleven Black Mini. Pero lo que más me llama la atención también aparece en las primeras imágenes de sus respectivos accesorios. Como por ejemplo, el flotador para la versión de esa cámara y también el protective sleeve. Pero tampoco han mencionado sus especificaciones. Aunque eso sí, muchos especulan en sus descripciones que decían que esa GoPro Hero va a ser capaz de grabar solamente como máximo 4K. Pero no sabemos a qué fotogramas se graban. Si será en 30 o 60. 120 no lo creo. Así que ya tenemos aseguradas dos nuevas GoPros registradas para este año. Espera, ¿dije dos? ¿No eran tres? Sí, se me acaba de olvidar que aquí son tres. Porque acuérdense que hay un tercer integrante que viene en camino. Y estamos hablando de la nueva cámara de GoPro entre 60 que se filtró en julio pasado. Y es este que vendría siendo la GoPro Max 2. Como te dije recién, este año parece que la cámara GoPro no viene sola. Van a estar acompañada de tres nuevos integrantes. Y esperemos que esta nueva versión se pongan bien las pilas si quieres seguir liderando en el mundo de las cámaras de acción que siempre los acostumbramos en el día de hoy. Esperemos que le hayan disfrutado esta nueva noticia de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere. Chau, chau.